qué tal amigo de noticias de última hora lo vuelve a hacer el expresidente de los eeuu en las últimas horas donald trump dio una serie de declaraciones que pusieron a temblar al inquilino de la casa blanca y es que aunque trump esté por fuera su manera de hacer política estamos diciendo que esté por fuera digamos de la casa blanca su manera de hacer política es muy peculiar y cuando lo hace pues toca los callos de sus adversarios pero recientemente escuchen muy bien el presidente número 45 de los eeuu donald trump le pisó los callos a biden sin criticar a vladimir putin por la guerra en ucrania a vladimir putin le pidió un favor al presidente de rusia para desenterrar un poco de suciedad un poco de información sobre el hijo de joe biden hablamos de hunter biden y escuchen este dato que dio en una entrevista a través de un medio norteamericano cuando en este medio le fue preguntado por los tratos comerciales de hunter biden donald trump habló y citó las siguientes palabras aquí creo que putin sabría la respuesta a eso creo que debería publicar creo que deberíamos de saber esa respuesta nadie sabe exactamente cuáles son estos tratos esos son los negocios de hunter biden y nadie sabe si desde moscú lo sabe el miércoles la casa blanca criticó la petición de donald trump de que el presidente ruso vladimir putin divulgue información potencialmente perjudicial sobre el hijo del presidente joe biden al calificar la medida de particularmente inoportuna cuando la guerra causa estragos en ucrania pero trump por supuesto está detrás de esta información para denunciarlo en eeuu por conveniencia o no trump sigue adelante escudriñando todo para desenmascarar a joy en la casa blanca y justo en estos momentos cuando las relaciones entre eeuu y la federación de rusia son casi nulas las relaciones en respuesta al pedido de trump el kremlin divulgó hoy informaciones supuestamente comprometedoras contra hunter biden que lo vinculan según moscú con la venta de agentes patógenos a ucrania más bien las relaciones están por el suelo y putin se ha convertido en el enemigo número uno de joe biden donald trump está pidiendo esta información como una especie de salvavidas a putin el ministro de defensa de moscú divulgó hoy una correspondencia entre hunter biden funcionarios de la agencia de reducción de amenazas de defensa y empresas vinculadas al pentágono que confirmarían que cumplió un rol crucial en la financiación de trabajos con agentes patógenos en ucrania el anuncio fue hecho por el jefe de las fuerzas rusas de protección de las radiaciones químicas y biológicas igor kirilló que aseguró que la existencia de este material está confirmada por la prensa occidental recordemos que no es la primera vez que el republicano lo hace es decir tram le pidió ayuda a putin exactamente si no me equivoco en el 2016 le habría pedido a putin que le ayudará a hackear los correos de hillary clinton y esta petición del expresidente viene en un momento en el que avanza la investigación del departamento de justicia en donde el caso de hunter biden ha ganado fuerza pero recordemos que este proceso no es nuevo ya viene desde el 2018 esto debido a las actividades comerciales de hunter biden en otros países y a través de estos informes dejó entrever que había ganado mucho dinero específicamente por los trabajos de consultoría especialmente en los países donde desarrollan las consultas mientras que su padre el hoy presidente de los eeuu era el vicepresidente en la era del demócrata barack obama aquí lo que más llama la atención del hijo del presidente hunter biden es que a pesar de que trump está moviendo cielo y tierra en eeuu para que las investigaciones avancen y de sus frutos hunter hasta el momento está libre de todo pecado y no ha sido acusado de ningún delito por las autoridades norteamericanas y el mismo hunter biden niega todas las acusaciones de parte de sus detractores bueno mis amigos de otro lado tenemos que en las últimas horas el presidente de los eeuu joe biden ha declarado que para paliar un poco la inflación que está atacando la economía de los eeuu dijo que va a liberar un millón de barriles de petróleos diarios por seis meses lo que haría específicamente según las estadísticas 180 millones de barriles en el tiempo estipulado no un millón diarios por seis meses esto lo hace el presidente de los eeuu para bajar los precios del crudo en norteamérica es decir biden va a apelar a las reservas estratégicas de eeuu pero detrás de toda esta estrategia hay que poner mucha atención que está en juego y según el análisis de los expertos a liberar eeuu 180 millones de sus reservas oído actualmente eeuu cuenta con reservas de 530 millones y esta cantidad pues obviamente se le tiene que restar la liberación de petróleo representa una cifra del 5% de la demanda de eeuu y el 1% de la demanda global pero esto no es comparado nada al consumo que realmente se necesita en eeuu pues allí se consume aproximadamente 20 millones de barriles día y en nivel mundial el consumo es de más de 100 millones de barriles entonces la pregunta es el mundo puede superar la crisis de los precios del petróleo con rusia bloqueada biden la está viendo gris porque se le veían en las elecciones de noviembre donde se va a elegir congreso y cámara y su popularidad está por el suelo ya biden está un poco tenso está preocupado y busca por todo lado salir del atolladero en el que se encuentra pues su popularidad es bastante baja y todo por la depresión que se está viendo en la economía pues escuchen esto por ejemplo el galón de gasolina ya pasó el costo de los 5 dólares es decir la inflación está disparada y sin signos de que se estabilice y esto pues es algo que no se presentaba en los últimos 40 años y como lo venimos diciendo joe biden está planteándose esta estrategia pero será difícil salir de ahí por las sanciones que han impuesto a rusia y esto muchos expertos lo dicen que es vender humo además que las elecciones tienen un contrincante fuerte dando la pelea y balbuceando fuerte en la arena política y es el expresidente las encuestas dicen que los republicanos se harán a las mayorías en cámara y senado en noviembre es decir el panorama para joe biden es bastante complicado especialmente para el partido demócrata en eeuu un dato adicional la opep dijo que no va a inundar el mercado con petróleo así que ya se la cantaron a biden los precios están como están y se van a ir así de sencillo y rusia se le está poniendo para arriba a biden que pensó que con las sanciones iba a destrozar a putin y salió mejor jugador que todos y los tiene comiendo de la mano y andando suave porque puede cerrar la llave del nord extreme 1 ahí está putin ya dio la orden que país inamistoso que no paguen rublos pues sencillo se le cierra la llave aunque alemania se bajó los pantalones y dijo venga lo llamó a relación a putin no me haga esto yo le pago en euros pero déjeme terminar el contrato y todo indica que putin accedió a culminar el contrato contractual que tiene con alemania y de esta manera pues hasta que se renueve el próximo no que será en rublos francia dijo que no y se atendrá a las consecuencias a los costos más caros con el gas norteamericano y otros países pues están accediendo a los pagos en rublos que está exigiendo rusia a las condiciones que ha impuesto el crédito rusia ya dijo si no vendo el gas a europa tranquilo que no va para allá se los envía china que están habidos de tenerlo y también está haciendo fila filipinas entre otras naciones de euro asia pidiendo pista para comprar el suministro los expertos no vaticinan el anuncio de biden no va a repercutir en nada y no va a ser que los precios de los combustibles en eeuu cambien se va a poner más costoso por los bloqueos al petróleo y al gas ruso la inflación por lo pronto está haciendo su agosto en europa se dice que alemania ya comienza a sentir un poco la inflación debido a las sanciones en contra de los rusos y escuchen bien y rusia y escuchen bien rusia ya comenzó a advertir que esto que está pasando no es lo peor pero que puede pasar mucho más y no es porque de pronto vaya a haber una guerra entre eeuu o rusia o que rusia vaya a atacar a europa no y dios no lo quieran lo que puede pasar y según lo está diciendo rusia es que debido a las sanciones se puede disparar la escasez de los alimentos y por si usted no lo sabe actualmente rusia y ucrania son los dos mayores exportadores de maíz en el mundo y aunque no lo quieran ver los europeos esta crisis de alimentación en corto tiempo puede también afectar severamente a europa dicho por la misma rusia por un lado los altos precios y por otro lado también puede haber escasez de alimentos hagamos hincapié en esto actualmente hay una huelga de transportadores en canadá en españa también se ha visto en francia en alemania en otros países con la gente que está inconforme con lo que está pasando con el precio de la gasolina el precio del combustible el del diésel el dinero no alcanza que pasará cuando empiecen a escasear los alimentos y los combustibles estén por la nube los precios la cosa se va a poner fea rusia tiene todo para que esto no se dé pero como están las cosas las sanciones impiden que las cosas mejoren y se puede romper la cadena de suministros lo que se conoce como la cadena de suministros en donde lejos de ser contraproducente para rusia si va a afectar fuertemente a los países que dependen de rusia el embajador ruso ante la onu lo dijo que las sanciones de eeuu a rusia está conduciendo al mundo a una serie de escasez de alimentos a gran escala y está acusando a eeuu de ser la causante de la histeria sancionadora contra rusia que amenaza el mercado mundial de alimentos de serias consecuencias el intento de aislar a rusia económicamente financieramente logísticamente de los canales de cooperación de años de duración está implicando una crisis de escala histórica fueron las palabras del funcionario ruso al medio taz ustedes qué opinan por favor de esta información los invito si son nuevos a suscribirse al canal activar la campanita roja de notificaciones y si creen que este contenido tiene relevancia nos acompaña con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas muchas gracias por la audiencia y dios los bendiga noticias de última hora